Buenos días compañeras y compañeros, vamos a proceder a realizar el sorteo para el Oktoberfest. Queremos pedir disculpas porque este sorteo debió realizarse el martes y bueno, lo estamos realizando el jueves, bueno, todo motivado por el paro general que hubo, debimos aplazarlo un par de días. Pero bueno, acá ya están los inscriptos, vamos a sortear desde cabañas y departamentos de dos a seis personas, para dos de la montaña. Vamos a iniciar sorteando los departamentos de dos, para dos personas, hay seis departamentos disponibles y un total de 50 inscritos. Vamos a incorporar bolillas del 1 al 50. Recuerden ustedes que el sistema destina un numerito cuando se inscribe. Es el número con el que va a deshidratar. Vamos a poner 50 inclusive. bien, sortemos. Vamos a ponerla de vuelta. Tenemos que cambiar los bolillas. Tenemos que renovarlos. suerte. No, vamos a ver que no se sitúa. Primera bolilla. 11. 11. Primer titular. Segundo. Segundo titular. 5. 5. 29 Tercer titular, el 29 42 42, cuarto titular 45 45, quinto titular 44 44, sexto y último titular Bien, pasamos a los suplentes 10 10, primer suplente 13 Segundo suplente, el 13 4 Tercer suplente, el 4 35 El 35 es el 4 suplente 32 32 y queda vacante 43 El 43 es el 5 suplente Queda vacante porque se inscribe en el sistema Pero después se va a bajar 30 30 30 Sexto suplente 2 Séptimo suplente, el 2 23 23 Octavo suplente, el 23 17 Noveno suplente, el 17 40 Décimo suplente Décimo suplente Décimo suplente, el 40 28 28 28 28 vacante 31 31 El doceavo suplente 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 El 20 Es el doceavo Suplente 9 Décimo suplente Décimo tercero suplente, el noveno 9 24 Décimo cuarto suplente El 24 6 Décimo cuarto suplente Décimo cuarto suplente 6 Décimo quinto suplente Décimo cuento suplente El 6 Décimo quinto suplente El 17 Décimo sexto suplente Décimo séptimo suplente El 48 Décimo séptimo suplente Bisues es el desierto Décimo reckless suplente 25 25, vacante 27 27, décimo octavo suplente 47 Décimo noveno suplente, 47 12 Dijésimo suplente, número 12 Bueno, esa es la que cuenta, la que sigue 16 Hay que cambiar el audicero ya 16, el vigésimo primer suplente 26 Dijésimo segundo suplente 3 Dijésimo cuarto suplente, el 3 15 El 15, vigésimo quinto 37 Dijésimo sexto suplente, el 37 41 Dijésimo séptimo suplente 33 Dijésimo octavo suplente 38 Dijésimo noveno suplente, el 38 14 14 Dijésimo suplente Dijésimo suplente Dijésimo primer suplente, el 46 Dijésimo, el 36 Dijésimo segundo suplente, el 36 Dijésimo segundo suplente, el 36 Esa es la que sigue 34 Dijésimo tercer suplente, el 34 19 Dijésimo cuarto suplente, el 39 Dijésimo, el 39 Dijésimo cuarto suplente, 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 el 39 Trigésimo séptimo suplente. Dieciocho. Trigésimo octavo suplente. Dieciocho. Veintidós. Trigésimo noveno suplente. Uno. Suplente número cuarenta. Veintiuno. Y suplente cuarenta y uno. Y último. Y último. Treinta y nueve. Treinta y nueve. Suplente número cuarenta y dos. Bueno, fue un montón. Voy a nombrar los seis titulares. Santiago Lui de San Martín. El compañero Sergio Timoteo Alderete de Morón. Guillermo Rodríguez de La Plata. Lucas Federico Paganín de Quimes. De Mar del Plata, de Dardo Gabriel García. Y de La Matanza, Rubén, Joaquín, Oviedo. Vamos a pasar a sortear. Bien, hemos cerrado los departamentos para dos personas. Vamos a pasar a sortear las cabañas y departamentos para tres personas. Hay catorce personas inscritas, catorce familias inscritas, y ahí siente posibilidad. Y bueno, ese es el que empezamos sin leerlo. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Tintular, el ocho. Segundo titular, el doce. Cño. 5 Tercer titular es 5 4 Cuarto titular es 4 13 Quinto titular es 13 14 Sexto titular es 14 9 Séptimo y último titular es 9 Los nombres de los titulares son Roberto José Virena de López de Zamora Marcelo Calota de Mercedes Sandra Noemí Díaz de Morón Yamila Zapak Fiorda de San Martín Patricia Toelio de Sara Campana Gustavo Blanco de Nelcochea Y Marcelo Cortisco de San Nicolás 10 Primero suplídate 7 Segundo suplídate 3 3 Tercer suplídate 2 Cuarto tiene el 2 6 Baracante 1 Quinto suplídate del 1 11 11 es el 6 Bien Acabamos de sortear Departamento de Caballos para 3 personas Ahora vamos a pasar a Departamento de Caballos para 4 Un segundo Bien Hay 6 caballos disponibles Para 4 personas Y hay de 1 a 2 inscritos 12 inscritos 12 inscritos 12 inscritos El 1 a 12 inscritos Bueno Primer favorecido Es el número 2 Primer favorecido Es el número 2 Tenemos titular El número 9 12 inscritos Tercer titular En 12 11 inscritos Cuarto titular En 11 inscritos 6 inscritos Quinto titular En 6 inscritos 8 Sexto y último titular En 8 Nombro de titular Mariana Navia de San Nicolás María Navia de San Nicolás Valentín Napoli de La Plata Paula María Li de Morón Luana Martini de Trenkelaugen Eduardo Luján Ponce de San Martín Y Sebastián Delgado de San Martín Y Sebastián Delgado de Mar del Trat Seguimos Tres Primer suplente El número 3 Segundo suplente Segundo suplente El número 1 Segundo suplente El número 1 Se fue ¿Tres? Sí, lo que fue Sí, lo que fue Sí, lo que fue Sí, está bien ¿Sí? Sí, está bien Sí, está bien Sí, está bien 5 el 5 tercer suplente el número 5 4 4 suplente el número 4 ya no me lo pongo 10 quinto suplente el número 10 7 7 sexto suplente el número 7 había una duda pero sí vamos a probar el número de billetes la obligación para vamos a pasar bueno entonces terminemos de sortear cabañas para 4 personas vamos a sortear ahora cabañas para 5 personas hay 5 cabañas disponibles y hay 6 inscritos del número 6 incorporamos las billetes entre casi todos en este caso bien bueno primero titular 5 primer titular el número 5 2 segundo titular el número 2 3 tercer titular el número 3 4 4 4 el cuarto titular es el número 4 último titular 1 quinto y último titular el número 1 por tanto el número 6 es el número 6 6 bien lo primero las compañeras y compañeros favorecidos Marcelo Janik de la Plata Alejandra Fernández de Dolores María Rosa Rodríguez de San Martín Hugo Estevena de Mercedes Marina de Mar del Plata continuamos ahora último sorteo cabañas para 6 personas dos cabañas disponibles y hay del 1 al 15 incorporar las bolillas muchas bastante ¿los cabañas? ¿los caballeros? te vas a poner la paleta en el medio pero si este es más seguro nos vamos a poner con esta es confinения ¿no? las filas es confinения si Bien, primer titular es el número 3 7 Segundo titular es el número 7 Dijimos que son 2, ahora todos suplentes Los titulares son Adriana Bálsamo de Junín Adriana Bálsamo de Junín Y Claudia Noemí Serrán de La Madrasa 9 Primero suplente en el número 9 8 Segundo suplente en el número 8 12 Tercer suplente en el número 12 5 Cuarto suplente en el número 5 11 Quinto suplente en el número 11 14 Ciertos suplentes en el número 14 15 Séptimo suplente en el número 15 10 Octavo suplente en el número 10 2 Nuevo suplente en el número 2 6 Seis Décimo suplente en el número 6 4 Oceavo suplente en el número 4 1 Doceavo suplente en el número 1 13 Y el 13 Número final Número 13 Suplente en el número 3 Desde ya les agradecemos el día de hoy Les pedimos nuevamente disculpas por el atraso de estos dos días Siendo la casi las 11 de la mañana Se terminó un sorteo Así que jueves 27 de septiembre Les agradezco a García Pasechea Encargada de turismo y lavadora de la pared Y nos encontramos en el próximo sorteo